Dos episodios violentos movilizaron a la policía en la madrugada del domingo, un accidente automovilístico y un crimen en plena vía pública. El accidente, ocurrido en la avenida Arturo Prat a la altura de la ex Rotonda Chipana, aproximadamente a las 6 de la madrugada no dejó víctimas fatales, pero sí un enorme daño al patrimonio de la ciudad, pues la escultura de acero donada por la colectividad italiana quedó reducida a escombros. Al parecer fue el exceso de velocidad asociado al consumo de alcohol lo que provocó el accidente. El chofer del vehículo marca Hyundai huyó del lugar antes de la llegada de personal de carabineros. Al parecer los jóvenes o el joven que andaba en este móvil lo hacía a un exceso de velocidad bajo la influencia del alcohol y aquí bajando por la calle Bilbao perdió la conducción del móvil, quedando incrustado aquí en la rotonda, botando la estatua inclusive. Los jóvenes no se encontraron en el lugar, según testigos estos tomaron otro vehículo que nos estaba acompañando y se dieron a la fuga. Al momento lo único que tengo son los antecedentes del vehículo que es la documentación la mantenía el vehículo. En tanto, en otro punto de la ciudad, en la intersección de Tomás Bonilla y Pasaje España, un hecho de sangre conmocionó la tranquilidad del domingo que comenzaba a amanecer. Como Jonathan Wenul, de 23 años, fue reconocida la víctima. Una bala en pleno pecho y disparada quemarropa le quitó la vida luego de una discusión familiar, según manifestaron testigos. En el lugar se hizo presente personal de la Brigada Criminalística de la Policía de Investigaciones y el fiscal Francisco Almazán. Bueno, hay una persona fallecida producto de este incidente y hay una persona en el hospital detenida. Desconocemos en detalle las circunstancias que se produjo este fallecimiento en la lesión y estamos investigando a propósito de lo mismo. El autor del disparo, al parecer, se trataría de un ex convicto identificado como Cristian Barraza, quien habría sido detenido pocas horas después del brutal crimen.